bla 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 de la gente que se sube a los barcos se toma una muestra al azar de 400 habitantes de los que 160 afirman que navegan entonces la probabilidad de que navegue sería 160 partido de 400 voy a ponerlo bonito 2 quintos claro, cuando te dan el número de gente que hay es que te pueden poner enunciado cogemos una muestra de 500 personas y la probabilidad de ser carbo es 0,2 ya que no hay que dividirlas porque te dan la probabilidad pero aquí te dicen el número de gente que se monta en barco es 160 una probabilidad no puede ser 160 te podrían haber dicho en tiro la probabilidad que se monta en barco es 0,4 entonces no hubiera que haberla dividido dice hay un intervalo de confianza del 90% oh que poquito me pide 90% nomás para la proporción de habitantes que navegan a ver si me acuerdo de la fórmula ¿te acuerdas de la fórmula? bueno, pues la fórmula era P menos Z de arfa partido 2 por raíz de P por Q ¿tú qué ponías? Q o 1 menos P? P Q que eres no me lo llega a decir es que te vas caliente hoy de aquí yo me parece que era así la fórmula si creo que luego te piden un intervalo un intervalo y eso bueno Z de arfa partido 2 esto era 1 menos 0,9 que es 0,1 pero como es de arfa partido 2 lo tiene que dividir entre 2 0,05 y luego restarle 1 otra vez y este es el numerito que tiene que buscar la tabla 0,95 me vengo a la tabla busco el 0,95 y me da 1,645 y ya está esto sería 0,4 menos 1,645 por raíz de 0,4 por 0,6 partido 400 y 0,4 más yo lo que haría primero sería calcular el error yo voy a tomar el rectal me parece más fácil el error el error da 0,04029 por un lado da 0,3597 y por el otro 0,44029 0,44029 o sea que la probabilidad de que una persona navegue está entre 0,36 y 0,44 más o menos y ahora viene el bonico del top que te dice a la vista el resultado se pretende repetir la experiencia para conseguir una cota del error de 0,1 con el mismo nivel de confianza ¿cuántos individuos debe tener en la muestra? pues te dan que el error es 0,1 el error es esto borro entonces 0,1 que es el error tiene que ser igual a 1,645 por raíz de 0,4 por 0,6 partido de ¿cómo? te lo dan te dicen el error tiene que ser 0,1 ¿cuánta gente tengo que coger? y me queda ¿cómo despejo yo la N de ahí? ya estamos igual que la otra los voy a coger y voy a tener que ir un fin de semana despejando ¿qué? yo primero paso esto aquí dividiendo que yo no puedo sacar la N de ahí porque está dentro de una raíz no puedo no puedo me queda 0,0 6,079 igual a raíz de 0,4 por 0,6 partido de N ahora elevo las dos cosas al cuadrado para simplificar la raíz me queda 0,00 3,6,9 5,4 5,7 igual a 0,4 por 0,6 partido de N y ya la N me queda 0,4 por 0,6 partido el choricillo S y en ese día 64,95 o sea que tendré que entrevistar 65 personas como le ha quedado 10,0 con un 肥 2 3 3 1 Gracias.